¿Cuál ha sido tu relación con Lía y luego cómo estuvo el proceso de selección? Bueno, no sé exactamente cómo comenzó mi relación con Lía. Creo que Mónica y yo nos vimos en Códex hace dos o tres años y ahí me enteré que ella andaba interesada en el asunto del libro de artista y luego, no sé, un poco después ofreció algunos cursos, ofreció que yo fuera becario a cambio de que el proyecto que yo realizara ahí se quedara pues como parte de la colección de libros de artista de Lía, ¿no? Así fue. Y bueno, en realidad yo nunca me planteé la posibilidad de ser un artista de libro, de hecho, no sé si vaya a hacerlo algún día, por lo pronto estoy comprando máquinas, tipografía, cosas que no encuentro que tienen relación con esto. Yo tengo 35 años, 37, metido con la producción industrial de libros y bueno, a mí me gustaría dejar poco a poco ese asunto y meterme más con la producción del libro artesanal. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo fue el proceso de selección de los libros? Bueno, me sorprendió un poco que me invitara. Fue difícil porque, bueno, había que, creo que había que decidirse por una cierta cantidad de títulos, de obras, y fue difícil sobre todo porque ahora que los veo físicamente me parece que hay obras que a lo mejor no hubiera seleccionado y otras que creo que no estuve muy de acuerdo con la opinión de quienes me acompañaron el día de la selección, pero que ya viéndolos aquí me parece que son buenos objetos. Entonces, mi sugerencia sería, digo, en la medida de lo posible, hacerla, sé que esto implica costo, sobre todo para el artista, ¿no?, el enviar su obra sin tener la certeza de que va a ser seleccionado, ¿no?, pero bueno, eso es un riesgo que tendría que tomar el artista. A mí me parece que la selección tendría que ser sobre los objetos porque finalmente eso tiene mucho que ver con el volumen, los materiales, la forma de la impresión, y yo creo que solamente teniendo la cosa en sí te das cuenta realmente de cuáles son los atributos de la pieza, ¿no? Gracias.